Gustavo Adolfo Infante asegura que la mala racha que está pasando a Talas Armiento con el trabajo y con su pareja se debe a que ella fue una basura hace muchísimos años durante la televisión. Además, atacan y destrozan a Alejandra Guzmán por cómo se ve su rostro por las cirugías plásticas. Bienvenidos a Antena Show, el resumen de espectáculo de los chismes de las últimas horas a través de Antena San Luis. Y antes de iniciar con la información, los quiero invitar a que visiten las Mexicanas Restaurant Bar, que está ubicado en el barrio de San Sebastián, en Santillán número 2. Está bien fácil, ahí enfrente del kiosco van a encontrar este lugar. Y es que para comida mexicana en el mes de septiembre es una gran opción. Tienen muchísimas promociones, lunes, tacos rojos y flautas 2x1, los jueves el pozole grande 2x1, los viernes la caguama en $45 pesos para que se vayan a echar ahí la chela, y el sábado la cubeta con 10 cervezas en $180 pesos. Así que visiten las Mexicanas en el barrio de San Sebastián, en Santillán número 2. Ahí van a ver un mural increíble que hace referencia obviamente a este restaurante para que aprovechen la comida mexicana y las fiestas patrias como se debe. Así que vamos a iniciar con la información de hoy. Y como ya les dije, Gustavo Adolfo Infante en su programa de primera mano atacó a Tala Sarmiento y dijo que toda la mala racha que está pasando en este momento se debe a la mala persona, a la basura que fue hace muchísimos años cuando era conductora de espectáculos. Chequen la nota. Después de la publicación de una nota en donde aseguraban que a Tala Sarmiento estaba pasando por un muy mal momento debido a que no tiene trabajo y a que su matrimonio atraviesa una crisis, la exconductora de Ventaneando e Intrusos aclaró estos rumores asegurando que son falsos y que se encuentra muy feliz por su próxima mudanza a España al lado de su esposo y dijo que su ausencia de algún proyecto laboral se debe a que estuvo enferma dos meses a causa de bacterias en su organismo. Por su parte, Gustavo Adolfo Infante en el programa de primera mano aprovechó para exponer su punto de vista en este tema, diciendo que en la vida todo es proporcional y que a pesar de no conocer a Sarmiento en persona, cuando estuvo en televisión, ella fue una basura de persona y por eso le está yendo como le está yendo. Después de este comentario, Mónica Noguera, compañera de Adolfo, se mostró sorprendida y dijo que ella sí conoce a Tala y a su esposo y son muy buenas personas. Pues tal parece que a Tala Sarmiento y Gustavo Adolfo Infante no llevan una buena relación, él ya lo dejó claro en este programa y a Tala Sarmiento en una rueda de prensa, más bien en un evento en una alfombra roja, dejó claro que esto es mentira, que ella se enfermó, que se va a España pues para tener otros aires, aprovechar su tiempo libre, tener pues otras propuestas de trabajo, así que ella se va, no en depresión, sino porque quiere. Y vamos a cambiar de tema, y es que Alejandra Guzmán también estuvo en una rueda de prensa y aparte de todos los embrollos y todos los problemas que tiene con su familia, lo que más llamó la atención de la gente fue su cara porque aseguran que ya se le pasó la mano con las cirugías plásticas. Chequen la información. Hace unos días, Alejandra Guzmán dio una conferencia de prensa promocionando su próximo concierto en la Ciudad de México y más allá de sus problemas familiares, lo que más llamó la atención de los espectadores fue el rostro de la cantante pues ha sufrido drásticos cambios. Usuarios de redes sociales hicieron comentarios acerca de su físico, comparándola con su madre Silvia Pinal, con Lin May y hasta con la muñeca Annabelle. Igualita a Annabelle, la muñeca diabólica. Claro, se ve que se metió botox o cirugía, pero se ve fatal, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante. A pesar de todo, también hubo fans que la defendieron al asegurar que los cambios solo son parte de la vejez y lo único importante es que cada vez canta mejor. Cabe recordar que desde hace tiempo la Guzmán ha sido criticada en las fotos que sube por sus cambios en la cara. Pues la verdad es que sí son muy desafortunadas las imágenes tanto en video como en fotos de la Guzmán y es que sí, ella se ha hecho muchas cosas en el cuerpo, en la cara. Recordemos que tuvo ahí unas situaciones complicadas de salud precisamente por esto. Lo bueno es que ahorita está bien de salud, ya lo físico pues yo creo que ella ya está cargando pues con las consecuencias de esta situación. Lo que más le importa en este momento pues es su carrera artística y la relación que lleva con Frida Sofía que esperemos que pronto pues se vuelvan a unir, vuelvan a tener este cariño de familia. Y yo los invito a que esperes el próximo jueves 9 de la noche Antena Show a través de las redes sociales de Antena San Luis. Ya sabes que nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Antena San Luis y a mí en mis redes sociales personales en Instagram y Twitter como emerson-pup. Nos vemos aquí la próxima con más chisme, más información del mundo de los espectáculos. Adiós.